Si amigo sabe ser, alegría habrá en tu vida. Ni siquiera verás a quién das tu amistad. Si amigo sabe ser, vivirás feliz. Estarás junto a tu amigo. Aunque nada sea igual, en tan extraño par, vivirás feliz. ¡Toby! Tengo que salirme. Hay muchos que no pueden esto entender, y enemigos los quieren hacer. Jamás comprenderán tan rara amistad. Sin imaginar, que viven en un mundo ideal. Si amigo sabe ser, cuando el tiempo haya pasado, durará esa amistad o se olvidará. Solo hay que esperar, que jamás, jamás terminará. Ven, Toby. Si amigo sabes ser... Toby, tú eres mi mejor amigo. Y tú el mío, Toby. Siempre seremos buenos amigos, ¿verdad? Toby, tú eres mi mejor amigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.